Esta fecha es muy cara para todos los argentinos. Tenemos un pasaje de la historia de nuestro país, como es el cumplimiento de los 200 años de vida de nuestro país soberano, libre y soberano, como es la República Argentina. Nosotros no podemos estar ajenos a este tipo de evento, a este festejo, y hemos organizado a través de la Asociación Civil de Posteros del Mercado del Norte para brindarle a toda la gente que viene en forma diaria al Mercado del Norte música, música popular como es el folclore, y también el canto y la danza del tango, porque vos sabés que el tango también es parte de nuestra tradición a nivel nacional, como es el folclore. Entonces nos hemos prestado a organizar esto para brindarnos y festejar este Bicentenario. Nosotros hemos, a través de una invitación formal que le hicimos al Secretario de Gobierno de la Municipalidad, que es el señor Berarducci, el doctor Berarducci, pero bueno, no vino. Así como también pedimos audiencia al Intendente, tampoco nos atiende. Entonces sentimos que yo, por lo menos, en forma particular, como dirigente de una institución, de una asociación civil y trabajador del Mercado del Norte, me siento ofendido. Nos sentimos discriminados por parte de las autoridades municipales, por parte del Intendente, por parte del Secretario de Gobierno de la Municipalidad, y también de los concejales a quienes habíamos invitado nosotros. Lamentablemente, yo creo que nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, y tenemos claro cómo lo vamos a enfrentar la situación. Entonces, lo que nosotros quiero que sepan, los funcionarios municipales, que nosotros estamos dispuestos a pelear por nuestras fuentes de trabajo, por la remuneración del Mercado del Norte, porque tenemos el apoyo de toda la comunidad, de que esto tiene que seguir siendo mercado, en mejores condiciones, por supuesto, que eso es lo que nosotros queremos, y vamos a luchar bajo ese norte. ¡Muy bien! Escuché decir por aquí, ¡eso!